Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te escupe la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo Claro, cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí, para luchar contra todos Dos para reír Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí, para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando sientas que nadie te ama, y que la vida te escupe la cara Recuerda que me tienes a mí, para luchar contra todos Para subir, recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla, y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí, para apoyarte en mi hombro Para subir, recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo, un claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo, que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste, o si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Cuando temas a lo que te espera, cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí, recuerda que me tienes a mí, para apoyarte en mi hombro Para subir, recuerda que me tienes a mí, que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí Recuerda que me tienes a mí, siempre 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 a mí